¡Hola, brosuritas emprendedoras! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Cintia Cervantes, mejor conocida como PrettyPath, y estoy aquí para ayudarte en tu negocio, en tu vida personal, en tu vida de todos los días, en tu felicidad, etc. Me acabo de bañar, como ustedes ven, me acabo de bañar. Me acabo de bañar, así que ustedes no se fijen en mi pelo, que aparte de que regresé a ser rubia, les cuento, este... y te quiero contar, porque he estado ausente de mi canal de YouTube, te voy a contar absolutamente todo, así que hoy es chismecito, vete por tu cafecito, o si estás cocinando, pues ponme ahí, junto a tu cocina, junto a tus trastes, no sé, para que platiquemos juntas, en lo que tú haces otras cosas, o si estás trabajando, pues escúchame, ponte tus... airpods, ponte lo que tú quieras y escucha el chisme, que va a estar re bueno. Así que, ¡comencemos! Oigan, pues bueno, primero que nada les cuento que me volví a ser rubia, como en los viejos tiempos. Fíjense que yo siempre he dicho que las rubias nos vemos más grandes, así que yo ya no quería ser rubia desde hace como cuatro años, que no era totalmente rubia, o sea, si era güerita, pero poquito, ¿no? O sea, como que castaña. Pero ahorita, pues ya, ya soy rubia otra vez, me pintaron el pelo, y yo nada más quería como unos efectos, y me dejaron así súper, súper rubia. Pero sí me gustó, o sea, como que ya me estoy acostumbrando, ahorita me acabo de bañar, así que no me van a ver en este video peinada, tengo que dejar que se seque el pelo así solito para que no se maltrate, y después ya me paso la plancha, o termino un poquito con secadora tal vez, pero no lo seco mojado porque se me maltrata mucho. Así que por eso me ven así media despeinada el día de hoy. Pues les voy a contar, voy a dividir esta historia en tres partes. La primera es la operación, la segunda es mi trabajo, y la tercera es mi casa y mi familia, ¿ok? Empecemos por la operación. En el último video les conté que tuve una operación para corregir la diástasis. La diástasis es una enfermedad, yo creo que no podría decir que es una enfermedad, pero es un acontecimiento que les pasa a algunas mujeres después de tener un embarazo súper panzonón, ¿no? Y yo tuve un embarazo súper panzonón desde el primero, ¿sabes? Desde que tuve a mi primer hijo, que ahorita ya Rodolfo tiene 18 años, pero no se imaginan, o sea, sí, al grado que del octavo al noveno mes me la pasé sentada. O sea, no podía caminar por el peso tan fuerte que yo tenía, ya no podía. Pero todavía no podían hacer el bebé, así que estuve prácticamente en reposo. Sin embargo, con el paso del tiempo y con ejercicios de Hegel o de Kegel, de Hegel, de Hegel creo que se llaman, todos esos ejercicios que me ayudaban a fortalecer el suelo pélvico y además hacía muchísimo pilates, o sea, yo me certificé hace muchos años haciendo pilates, porque el pilates para mí era lo mejor. Los pilates es un ejercicio que se basa básicamente en la respiración y en el abdomen, así que gracias a esos ejercicios como que pude reducir un poquito la diástasis y sí me veía inflamada siempre, pero no tanto. Cuando llega el bebé, o sea, hace dos años, pues vuelvo a hacer una panzotototota y no estuvo tan grande como la primera, pero sí fue una panzotota. Entonces, los músculos de mi abdomen se rompen y entonces cuando ya doy a luz y todo, pues en lugar de que todo regrese a la normalidad, sí, vuelvo a mi peso normal, pero me queda la pancita embarazada. Y esa pancita venía desde acá, o sea, venía desde acá literal. Me voy a hacer así a ver si me alcanzan a ver. Y lo que hace la diástasis es que te cortan aquí, te abren, te ponen una malla, te cocen los músculos, no, te cocen los músculos, te ponen una malla, te vuelven a cerrar y eso es como que están obligando a mi cuerpo a que los músculos otra vez vuelvan a cerrarse. Así que ahora les platico, ya cumplí tres meses, bueno, el 10 de agosto cumplió tres meses de esta operación y pues ya no estoy tan plana como tal porque todavía está un poquito inflamado, pero en la parte de aquí ya no se ve esa panza que yo tenía, ¿no? Entonces ya puedo usar ropa normal, ya puedo usar ropita así, antes tenía que usar puras batitas y la gente me decía, ¡ay, pretty, estás embarazada! Y yo, ¡no! ¡Ay! Entonces decían, es la lonja, se le hizo una lonjota, estaba súper gorda, pero en realidad era la diástasis y era, la verdad, deja tú de que sea molesto que te estén diciendo eso en la calle. Lo que realmente es molesto es que no te puedas poner un vestido, que no te puedas poner un pantalón, que te sientes incómoda e inflamada todo el tiempo y en realidad yo tengo siempre una buena alimentación por mis problemas de colitis, de gastritis, que en realidad ya casi no tengo. Esa es otra historia que les tengo que contar. Y soy partidiaria de todas las operaciones que te quieras hacer para sentirte bien, para verte bien, para quererte más. Soy partidiaria y de verdad, bueno, se los recomiendo al mil. Y no pasé por dolor, la verdad, estuvo súper papo, o sea, nada que ver, porque las cesáreas sí dan dolor, pero esto nada que ver. Y estoy súper feliz, estoy súper satisfecha, me encanta mi cuerpo. Y aunque nunca he tenido un mal cuerpo, siempre he amado mi cuerpo, porque aunque siempre he sido flaquita, tenía cinturita y poquita pompi y así. Pupubis nunca he tenido, pero los rellenos me ayudaban a que se viera aún un poco. Pero ahora estoy, como que he vuelto a hacer la misma, regresé a hacer ejercicio, yo toda la vida he hecho ejercicio. Así que, bueno, fue un proceso de tres meses en el que sí me tenía que cuidar, entonces no podía hacer muchas cosas, tenía que trabajar a espacios, etc. Y por eso, pues, grabar y editar videos de verdad era un poco complicado. La segunda parte de esta historia, pues, recae en el trabajo. Ustedes saben, bueno, las personas que me conocen saben que aparte de mis canales de YouTube y aparte de hacer multinivel, soy una coach certificada para los wedding planners o event planners. Y entonces yo viajo en mi República Mexicana a dar cursos de certificación para wedding planners, o sea, organizadores de bodas, y me encanta. O sea, a mí me encanta enseñar, me encanta estar enfrente como una maestra, enseñándoles, exponiendo y todo eso, me encanta. O sea, mi trabajo me encanta. Así que, como ustedes comprenderán, pues, tengo que estar metida en mi empresa, que es mi academia de certificación. Estoy en las partes de ventas con mi asistente. Estamos viendo facturación de personas que sí las necesitan, dónde va a ser el siguiente curso, las ventas sobre todo, que es lo que más nos absorbe, estar explicando a las personas, etc. Y yo me encargo de la organización del evento y mi asistente se encarga de las ventas. Entonces, pues, esa parte, la verdad, me absorbe mucho porque estoy al 100 en eso. Y, por otra parte, también, pues, el trabajo en Oriflame, este trabajo en esta empresa tan maravillosa que es el multinivel, y estar dando continuidad a las chicas, estar dando seguimiento, de que si le hicieron pedido, que no han hecho, que les falta, bla, 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 también me lleva tiempo. Entonces, eso más eso, más la familia, que es la tercera parte, la que vamos a abarcar en este video, pues, la verdad, grabar videos se me hizo súper complicado. Y no es tanto que no los pueda grabar, sino que no puedo editarlos, porque la edición lleva su tiempo. He estado haciendo videos en vivo de... en Facebook, eso sí los he podido hacer, porque, pues, es más fácil, más rápido, pero, pues, amo hacer YouTube, amo estar en YouTube, y yo sé que a veces las... las formas en las que nosotros, este... adaptamos nuestras redes sociales como que van de contentillo, ¿no? Como que de repente, ¡ay! me la paso en Instagram mejor, y estoy en Instagram. ¡Ay! me la pongo en Facebook mejor, ahora estoy en Facebook. Después de que te estás a YouTube, ¡ay! ahora sí YouTube. Pero a veces, ¿no? a veces yo siento que deberíamos de destinar tiempo, ajá, un tiempo bien administrado a cada una de nuestras redes sociales. Porque la mejor... yo digo que la mejor red social para instruirte a aprender y la mejor escuela es YouTube. No son las otras. Las otras son como más pérdida de tiempo, como más sociality, como más eso. Y yo siento que la mejor para aprender es YouTube. Entonces, pues, no dejes... Si tú eres una persona que estás viendo ahorita este video, no dejes como última red social YouTube. Más bien esa debe ser tu primera red social, porque ahí es cuando nutres tu cerebro, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, todo. En un YouTube vas a encontrar absolutamente todo, y claro, todo también de lo que busques, porque si te pones a buscar videos de chisme, pues vas a encontrar eso. Pero no es el tip. El tip es instruirte. Aprender todos los días con YouTube. Y la tercera parte que me ha absorbido en este tiempo, en estos tres meses, pues es la casa. El bebé. El bebé grande y el bebé chico. Mi hijo de 18 pasa a la universidad. Rodolfo se va a vivir solo. Tuvimos que buscar el departamento. Tuvimos que ir a ver qué onda. Va a vivir con un roomie. Es un proceso, la verdad, para mí difícil de separarme de mi hijo. Siento que cada cosa de estas es como para un chisme largo, como que cada rubro es para un video corto, ¿no? Pero bueno. Separarme de Rodolfo realmente está siendo un poco difícil, porque siempre hemos estado juntos, porque él es mi compañero desde que éramos, desde que estaba chiquito, ¿no? Entonces ya por fin se va a vivir solo. Entra a la universidad, va a estudiar economía, y estoy súper orgullosa de él. Salió con 9.4 sabrosulitas de la prepa. Estoy muy orgullosa de él. O 9.6, la verdad, no recuerdo. Pero ha sido un proceso también el ver cómo ha cambiado su carácter. La edad de los 18, de los 17 es la edad de la punzada, así que también ha sido para mí un poco complicado darle tiempo a él, porque aparte casi no está en la casa, trabaja, va al gimnasio, bla, bla, pero trato de también darle tiempo a él, hablar mucho con él, etc. Y por otra parte, el bebé que entra a la escuelita. Por fin entró a la escuelita, la minisabrosurita. Si tú me sigues en mis historias, has de haber visto que ya entró a la escuelita y que al principio fue difícil, también le quitamos el pañal. O sea, en este tiempo en donde me estaba recuperando de la operación, también le quité el pañal a la minisabrosurita. Así que ha sido también un proceso medio complicado estar con él. Y el proceso este de entrar a la escuelita, al principio fue difícil, pero ahorita yo creo que la ama y va con gusto y todo. Y ahí vamos. Ahí vamos. He estado muy dedicada a estos tres rubros de mi vida. Y por eso es que te he abandonado, sabrosurita. Pero mi deber es estar aquí contigo para traerte videos que te nutran, que te ayuden en tu persona, en tu espiritualidad, en tu negocio, en todo. Así que ya me vas a tener aquí más seguido. Me voy a hacer muchos videos para ti. Pero quería platicarte, antes de comenzar la ola de videos que tengo preparados para ti, quería platicarte por qué no he estado aquí. Y pues decirte que también nosotras merecemos ser felices. Nosotros somos hombres, seamos hombres, seamos mujeres. Merecemos ser felices. Amate infinitamente. Haz todo, todo lo que te haga feliz. No importa si vas a tener dinero haciendo eso. No importa si vas a obtener algo haciéndolo. Solamente hazlo por amor, por felicidad, por sentirte bien. ¿Ok? Y este es un consejo que te quiero dar el día de hoy porque se vienen unos videos que tengo preparados para ti en donde te voy a enseñar a estar tranquila o tranquilo con tu vida. A ser feliz, a disfrutar cada día como si fuera el último. Y bueno, pues ya me voy. Esto solamente era un videíto para contarte este chismecín. Me dio mucho gusto estar con ustedes otra vez. Y espero que tengas un día súper especial, una semana espectacular. Y te quiero mucho. Te mando muchos besitos, muchas bendiciones. Y por supuesto, mucha, mucha luz. Nos vemos en el próximo video que va a estar bien picudo y bien bueno. Hasta la próxima, sabrosulitas. Besos. Bye. 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 Bye.